¡Eh! ¡Muy bien! ¡Este店! ¿Te sientes solo? ¿Deseas tener un romance de oficina o secundaria? ¿Quieres saber cómo tener uno? Pues este video no es para eso, porque hoy solo te recordaremos lo solo que estás con estos animes de romance. Y dejémonos de tonterías. Ahora sí, como habrán visto por el título del video, que ya no es un secreto, que va a ser este video, válgame la redundancia, y verán por la fecha hace un año que no subimos un video. Y como supuestamente este video tuvo que haber salido el 14 de febrero, pero pues estamos hasta marzo ya, déjame ver las formalidades. Ok, hablemos de los top 10 animes de romance. Me llamo Reisus X. Y yo soy David A.G. y sean bienvenidos a CKJK. ¡Comencemos! ¡Tamaco! 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 Tamaco! ¡Tamaco! 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 Sé que este es más un anime de comedia que de romance, pero es difícil explicarlo. Me encanta mucho la relación entre Goyo y Marin. En general me parece una de las parejas románticas, signo de interrogación, menos románticas. Y esa es la razón por la cual en realidad me agrada este tipo de animes, donde los protagonistas no están realmente obsesionados el uno con el otro, o más bien su personalidad no se basa enteramente en el querer ser pareja de la otra persona. Considero que cuando hay más en el tema de una relación entre personas que el simple hecho de gustarse el uno al otro es una relación que tiene un poco más de valor y a mi parecer es una mejor forma o una forma más correcta de expresar lo que es tener una relación entre dos individuos. Estoy seguro de que muchas personas no compartirán mi opinión al respecto, pero considero que... Y en realidad, aunque los temas que este anime toque son de lo más absurdos, considero que My Dress of Darling tiene una de las mejores representaciones de lo que es irse enamorando de una persona. Puesto número 8. Oremu no Gatari. Este anime nos presenta a un protagonista que por más que lucha por tener una relación con una chica, estas le dicen que no simplemente porque es feo, y preferente una relación con el amigo de la infancia del prota, pero a su vez el amigo de la infancia del protagonista las manda a burlar, diciéndoles que no. Pero la suerte de nuestro protagonista cambia un día que va en el tren en camino a la escuela. Un hombre se le acerca a una chica con malas intenciones, y el prota al darse cuenta va de una a ayudar a la chica. En ese momento la chica se enamora del protagonista y siente que tiene que agradecerle de alguna u otra forma. Así que quedan en verse un día para así la chica agradecerle al prota, pero surgen varios malentendidos que hacen pensar al prota que eso será lo mismo de siempre, que solo lo utilizan a él para acercarse a su amigo y declararsele al amigo. Pero la chica luego luego muestra que esas no son sus intenciones al hablar con un amigo de la infancia, y esta chica dice que le gusta a nuestro protagonista, cosa que nuestro protagonista escucha ya que él está escondido bajo la cama. Y en ese momento la vida de nuestro protagonista cambia de ahora en adelante. Espero que te guste el género y se cae inmerso, aunque muchos se pasan de este, sobre todo si tiene romance. Aunque este anime en sí, casi, hace pasar desapercibida cada escena en la que aparece haber cierto contacto visual que deja ver la atracción entre ambos. Él es tímido. Vaya que acabo de descubrir que la timidez es mi debilidad. Ella es alguien que su día es el mismo de siempre, y nada le llama la atención. Cuando es invocada en otro mundo, su corazón y la razón de vivir cobran vida. Sé yo, no, Mario Kuba vano de eso. Espero que puedas vértelo y disfrutar de él. Hice un poquito de trampa en cuanto a mis animes que elegí, ya que invertí el orden en el cual los voy a presentar, siendo este el puesto 6, que originalmente tuvo que ser sido el puesto 1. Pero tengo mis razones. Así que, por favor, chicos, no me maten. Ok, bien. Vamos con este. Anime de comedia y romance. Este nos habla del romance que tienen Usa y Ritsu, siendo Ritsu una tsundere y amante de los libros que le cuesta abrir sus sentimientos. Es muy callada y reservada. Pero por otro lado tenemos a Usa, que es un poquito más extrovertido. A medida que van hablando y se van conociendo, su relación se va fortaleciendo. Pero no solo se centra en ellos. También nos muestra la relación de otros miembros del consejo en donde viven. Sí, trata de romance, pero siento yo que se va un poquito más por la comedia que por el romance puro. Así que, pues, ah, también, aparte de enfocarse en los protagonistas, que son el punto principal, también ve a los demás personajes que hay alrededor de ellos. No solo se centra en los protas y ya. Así que es un anime gay muy conmovedor. No, no conmovedor, pero es muy moe, se puede decir. Continuamos mejor. Oye, David. Estaba pensando y, pues, ya llevo muchas colaboraciones. Pues, ¿no crees que yo debería pertenecer al canal? Concedido. Ahora solo firma aquí, 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 y me has vendido tu al... Digo, gracias por firmar el contrato. ¡Excelente! Ay... Pero una consulta. O sea, aquí mi contrato dice que no tengo goce de un salario. Y además de que soy como un becario. ¿A ustedes, sincero, les gusta esa idea? Te acostumbrarás. Te acostumbrarás. Oh, demonios. Bueno. En fin. ¿En qué estaba? Ah, sí. Pues, vamos con la clásica historia de romance. Siendo muy parecida a los cuentos de hadas. En donde el rey se enamora de la arbolaria. Pero no solo se queda así. Shirayuki, la cenicienta del cabello rojo. Tiene que esconderse ya que, pues, su cualidad, esa del cabello rojo. Siendo ella una arbolaria médica. Se encuentra al príncipe. Con el cual se empieza a llevar bastante bien. Y así poco a poco se va desenvolviendo nuestra historia. Esta de los cuentos de hadas. Puesto 4. Kuzu no Honkai. Estoy plenamente consciente de que este anime no va a hablar precisamente del romance. Pero creo que tiene uno de los mensajes más humanos y realistas. En el peor de los sentidos. Si bien yo elegí este puesto en específico. Más bien obligué a David a que me diera este puesto. Porque en Japón el número 4 está maldito o una cosa por el estilo. Déjame te explico. En Japón el número 4 y la palabra muerte tienen exactamente el mismo significado. Pero con distinta escritura. Por lo cual en muchos lugares está prohibido tener un piso número 4. O por ejemplo las habitaciones en los hospitales. Cállate tú. Consideraba que era la mejor opción para hablar de este anime. Y es que uno de los temas principales que toca este anime. Más allá del romance. Es la manipulación de una persona para hacer sentir mal a la otra. Hasta el punto de llegarlos a ver más como objetos que como un compañero romántico. Sé que es un mensaje un poco feo. Y es un anime muy feo en realidad. Pero honestamente hay algo dentro de él. El puro morbo probablemente. Pero me gusta por alguna razón. Así que puesto número 4. Puesto número 3. Taishu Otome o Togimanashi. Este anime nos presenta un protagonista que es de la nobleza. Con una vida sin dificultades. Con una familia que se preocupa más por mostrar su superioridad. Que hasta se llegan a criticarse entre ellos mismos. Pero para él es algo normal. Hasta que un día un gran accidente ocurrió. Que lo deja con una lesión en su mano derecha. Que su mismo padre toma la decisión de hacerlo a un lado. Y darlo por muerto. Y lo único que le deja es una casa en las montañas heladas. Para que allí pueda vivir su vida. Pero con la condición de que lo olvide. No le hable. Y lo deja sin nada. Bueno. Le dejó algo más el padre. Compró a una chica para que cuide de su hijo Manco. Así como la chica acepta en cuidar de él prota. Va hacia donde él. Se presenta ante él como su esposa. Y desde ese día. Las cosas cambian. No solo para el protagonista. Sino para varios personajes. Que van a ir apareciendo. En este gran y hermoso anime. ¿Que por qué es uno de mis mejores animes de romance? Hmm. Imagina que crees que eres más de lo que ya hay. Y que nadie presta atención a lo que haces. Pero alguien al otro lado tiene toda su atención en ti. Mei es una chica que deja de confiar en las personas. Es sensible. Leal. Insegura. Tímida. Pero muy fuerte. Literalmente la chica más invisible de la escuela. Por otro lado. Está Yamato. El galán. Es muy atento. Elegante. Indiferente. Y muy popular. Se dicen muchas cosas de él. Pero para saber quién es. Y por qué. O cómo la vida hace que ambos se entrelacen. Tienes que vértelo. El anime se llama. Tsukide. Inayo. Puesto número uno. Kimi no Todoke. Ahora entienden el por qué cambié mis puestos. Bokurawami. Nakawaiso. Si me gustó. Y su man. Y su manga. Luami. Pues. Pero siento yo que. Al tirarse un poquito de la comedia. Dije. No puede estar en el puesto número uno. Tiene que estar en el puesto número seis. Ahora. Con Kimi no Todoke. Este es un romance. Derecho. Vamos. Es un purificador. Es un anime tierno. Y empalagoso. En muchas ocasiones. Habla de cómo el popular se enamora de la rara. Y suena cliché. Pero tiene un buen desarrollo. Siento yo. En otros casos. El popular estuvo ya en distintas relaciones. Que no fueron lo que él esperaba. Y se enamora de la rara. Porque es diferente. No. En este caso. El popular no tiene experiencia. Ninguno de los dos tiene experiencia. Al tratarse de salir con otra persona. Ambos son inexpertos. Puede aplicar el meme. De que hasta el capítulo doscientos. Se tomaron de la mano. Pero es que van a su ritmo. Este es un romance. Juvenil. No tienen experiencia. Se sienten nerviosos. No saben qué hacer. Eso todo. Todas esas sensaciones. Son las que te transmite. Tanto el anime. Como el manga. Entonces. No es un anime. Echi. Desde luego que no lo es. Y dan pasos pequeños. Pero van seguros. Juntos. Aprendiendo el uno del otro. Para mí este es un estupendo anime de romance. Gracias por llegar al final del video. Esperamos que te lo hayas pasado bien. Y gracias a Yuki. Por ser invitada. Recurrente. Continuando. También gracias al buen. Noctis. Que participó en el puesto. Número diez. Se los. Agradecemos. Y bueno. Esperamos que te haya gustado. Este pequeño top de animes románticos. Les agradecemos. A nuestros invitados especiales. Por haber participado con nosotros. De corazón. Muchísimas gracias. No olviden pasar por los canales de cada uno de los miembros respectivamente. También darse un vistazo por el canal como tal. Creo que subimos una cantidad de cosas bastante variada y entretenida para todo tipo de público. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!